Solo sois conejitos disfrazados de pantera Las verdaderas fieras llegan desde Ojos y la Ribera Van de chicos malos pero a nadie asustan El artista va de gangsta y solo fuma chustas No mencionen que los pulimos en un moment Murcia en resumen de HTC incomen Saben, me parto el pecho aquí fumando golen Viendo las posturas de raperos que me ponen Miren, si ven que estos dos MC escriben Suena fuerte como He-Man mientras ustedes gimen Kinky, no vengas de mafia, vengo con el Monty Todos los que vacilan de vendea, caballos chonkis No vas a ser grande en el rap por ser un nota Te vas a poner gordo entre el techo y la falopa Sé un hombre como somos yo y mi banda Y si quieres tener nombre aprende a rapear como Dios manda Vas de mafia, a filas de vender coca Me hace gracia, culay, no eres más que un nota Todo lo que tienes es un cordón de oro Si te lo arrancamos pues lo perderás todo Kinky, ¿qué pasa? ¿que te crees el dueño? Nosotros éramos así con 14 años Da igual cual sea tu familia Aquí solo hay micrófono y te hundiremos en el nodo Y también hay bandas, familias, proban con chófers y no demaquéis motos en aprilias O del tuning como el Nen son coleguillas, se creen más duros por vender pastillas Con mirada de esquizofrénico, ¿quieres hacerme papilla? Que pase lo del pavo, pipi o lo pillas No es ironía, soy el bambino de la mamma mía Que a veces se lía pajarico al cóndor de pías Camellos de mierda, se bautizan los mafias Cabezas atrofías, vacías, sucias e inecias Negocias con sustancias, yo me fumo las especias Acepto si ames hacia como el heck, no me creo especial Pero soy auténtico como el piezas Separo mis sueños de mis metas y fuerza saco Paso de malos tratos, trampas, tretas Prefiero descargarme trayetas, diri, rabia, pero en mi libreta Vas de mafia, vacilas de vender coca, me hace gracia Un like, no eres más que un nota Todo lo que tienes es, un cordón de oro Si te lo arrancamos pues, lo perderás todo Kinky, ¿qué pasa? ¿que te crees el dueño? Nosotros éramos así, con catorce años Da igual cual sea tu familia, aquí solo hay micrófono Y te hundiremos en el nodo Ahora prepárate, vengo con el Monty de la B H, cállate, no me hagas karate Deja de compararte, no puedes escaparte Tanto arte, si nos ves pasar tonto, apártate Y es que tú aparte de, mula y eres cobarde Vas de alpachino y en cagarte vivo una tarde Le conviene saber que, he criado en el parque No gustos como tanques con nosotros, córtate Córtate, con toda la cara de tonto de pueblo Cada vez que te pegan el palo yo me alegro Tantos amigos y ninguno era tu entierro Pobrecito quien que tiene falta de cerebro Hay quien, no es nadie y se cree alguien Ven a vacilar y trae a tu colega también La mafia mueve pasta pero es discreta Y tú te notas, no te llega pa' una bicicleta Vas de mafia, vacilas de vender coco Me hace gracia, un like, no eres pa' que un nota Todo lo que tienes es, un cordón de oro Si te lo arrancamos pues, no perderás todo Kinky, que pasa que te crees el dueño Nosotros éramos así, con catorce años Da igual cual sea tu familia Otra porca, aquí solo hay micrófono Y te hundiremos en el lodo La gancho, quieres checar a Don como al Pacino Retas a los sobrinos, pues va a ser que no Desembaino, palabras que emanan, queman El sol ya no es la llama, yo el que no se Hoy juntos somos la desplagración De este terreno al infierno Demonios eternos, con alma de angelitos tiernos Pero sin alas, corpóreos no etéreos Sin estereo, dulces como las oreo Pantoreros fieros con rimas toreo Mando a pasión su vacileo y les corneo el cráneo Como leno, solo en mi creo Y a veces ni de lo que veo me fío De sabios desconfío, ya que me dan mal presagio De mudas me alejo por si me contagio Con pungios, mejor redimios Padecen insomnio, más bien parecen simios sin sueños Ya no recuerdan que cuando eran niños No querían vivir del cuento ni glorios de engaños Vas de mafia, vacilas de vender coca Me hace gracia, fulay, no eres más que un nota Todo lo que tienes es, un cordón de oro Si te lo arrancamos pues, lo perderás todo Kinky, que pasa que te crees el dueño Nosotros éramos así, con catorce años Da igual cual sea tu familia O tu apodo Aquí solo hay micrófono Y te hundiremos en el lodo Tienen joder a los sobrinos Pero no pueden Saben muy bien Que para esto ellos no valen Y te hundiremos en el lodo Y te hundiremos en el lodo Y te hundiremos en el lodo